¡Hola de nuevo, amigos y amigas! Ya estamos aquí con el último vídeo para terminar el libro. ¡Qué interesante está este libro! Hasta hace, de hecho, solo un capítulo o dos, ni siquiera teníamos la seguridad de si Helen estaba muerta. ¿Quién podrá ser? Es que incluso a lo mejor la mujer de Erskine ha podido ser, no lo sé, porque claro, como ha dicho que se iba unos cuantos días a ver a la madre o a la hermana, ¿no? Bueno, oportunidad ha tenido y era una mujer celosa. Y bueno, antes también darle la bienvenida que se ha hecho miembro a nuestra amiga Susana Viña Fañe, así que bienvenida y muchísimas gracias por la membresía. Y bueno, vamos a ir por el capítulo 24 a ver qué es esto de las garras del mono. Estamos ahí desde el capítulo 2 o 3 que aparecen en nuestras garras sin saber de qué estamos hablando aquí. Venga, vamos a ello. ¡Uno! Guenda apoyó los codos en la mesa y la barbilla en las palmas de las manos, mientras su mirada se paseaba, indiferente, por lo que había allí quedado tras el apresurado almuerzo. Bien, tendría que decidirse a llevar todo aquello al fregadero, dejando las cosas en sus sitios respectivos, y pensar en qué consistiría la cena. No tenía por qué darse prisa, sin embargo. Sentía la necesidad de disponer de un poco de tiempo para ella. Todo había sucedido con excesiva rapidez. Los acontecimientos de la mañana, al evocarlos, llegaban a su memoria en caótico desorden, presentándose como increíbles. La rapidez se había aunado con la sorpresa. ¿A primera hora había aparecido el inspector Last? A las nueve y media, exactamente. Le acompañaban el detective inspector Primer, de la jefatura de policía, y el condestable jefe del condado. Este último no había permanecido allí mucho tiempo. ¿El inspector Primer había sido designado como encargado de las investigaciones del caso Lily Kimble, y de los hechos que con él tuvieran relación? ¿El inspector Primer, hombre de modales afables, muy cortés, había le preguntado si tenía inconveniente en que sus hombres realizaran unas excavaciones en el jardín? ¿Cualquiera hubiera dicho, a juzgar por su forma de hacer la pregunta, que lo único que pretendía el inspector era dar ocasión a sus subordinados para que hicieran un poco de saludable ejercicio? Cuando en realidad se trataba de buscar allí un cadáver que llevaba enterrado en aquel lugar dieciocho años. Gilles había intervenido entonces para decir Creo que nosotros podemos serles útiles aportando algunas sugerencias. Refirió el inspector a continuación todo lo relativo a los peldaños suprimidos, que conducían a la extensión cubierta de césped. Luego le hizo salir a la terraza. El inspector había se quedado mirando la ventana, dotado de verja, de la primera planta, en una esquina de la casa. Supongo que esa ventana corresponde al cuarto de los niños, dijo. Gilles confirmó su creencia. Los dos hombres volvieron a entrar en la casa. Entre tanto, una pareja de subordinados del inspector se plantaron en el jardín armados con sendas azadas. Gilles, antes de que Primer tuviera ocasión de formular más preguntas, habló así al policía. ¿Es conveniente, inspector, que mi esposa le cuente algo que hasta ahora solo a mí me ha referido, y... a otra persona? La severa mirada del inspector Primer se posó en la faz de Wenda. Era ligeramente especulativa. ¿Es una mujer esta en la que se puede confiar, o es de las que se dejan guiar por alocadas fantasías? Tan segura estaba Wenda de haber sorprendido esos pensamientos en el policía, que sus primeras palabras eran de tipo defensivo. —Es cierto que puedo haberlo imaginado. Quizás sea fruto de mi fantasía. Ahora bien, a mí se me antojó terriblemente real. El inspector Primer contestó sin apremiarla. —Bien, señora Reed, hábleme usted de eso. Wenda se lo explicó todo. Le contó que la casa le había parecido familiar nada más verla, que posteriormente había se enterado de que, efectivamente, había vivido en ella de niña. Se refirió al papel del cuarto de los niños, a la puerta de comunicación de dos de las estancias, a su creencia en que había habido en otro tiempo unos peldaños que llevaban en el jardín hasta el césped. El inspector se limitó a sentir. No dijo que los recuerdos infantiles de Wenda carecieran de interés, pero Wenda creyó que lo estaba pensando. Finalmente, hizo a copia de fuerzas para aludir nerviosamente a otro episodio, el del teatro, cuando de repente recordar haber mirado por entre los balaustres de la escalera de Hillside para contemplar el cadáver de una mujer tendido en el vestíbulo. Tenía la faz azulada. Había sido estrangulada. Sus cabellos eran rubios. Era Helen. Aquello parecía no tener sentido. Y por eso no sabía de que Helen podía tratarse. Nos figuramos que... El inspector levantó con inesperada energía la mano, impidiendo que Gilles continuara hablando. Por favor, deje que su esposa, quien me lo explique todo, a su manera. Wenda había hablado entre interminables vacilaciones. Tenía en esos momentos el rostro encendido. Suave, delicadamente. El inspector había la ido ayudando, haciendo gala de una gran habilidad. —¿Webster? —dijo el hombre, pensativo. —¿La duquesa de Malfi? ¿Las garras del mono? —Pero eso fue probablemente una pesadilla —manifestó Gilles. —Por favor, señor Reed. —Puede que todo se haya reducido a eso —declaró Wenda. —No lo creo —contestó el inspector Primer. —¿La muerte de Lily Kimbell sólo puede explicarse suponiendo que en esta casa fue asesinada una mujer? Esta opinión parecía tan razonable, tan confortante, incluso, que Wenda se apresuró a continuar hablando. —¿Y no fue mi padre quien la asesinó? —No fue él, realmente. El mismo Dr. Penrose ha dicho que no respondía al tipo del hombre capaz de tal acción, alegando que él no hubiera podido matar a nadie. Y el Dr. Kennedy estaba seguro de que mi padre no había hecho eso, sino que solamente se lo imaginó. —Entonces hay que pensar en alguien interesado en que él pensara lo que pensó. —¿No? Ahora nosotros sabemos quién. Al menos es una de las dos personas. —Wenda, no podemos —la atajó Gilles. —Señor Gilles, ¿por qué no sale usted al jardín? Podrá ver qué es lo que hacen mis hombres. Dígales que soy yo quien les envía. El inspector cerró la puerta que conducía a la terraza en cuanto hubo salido Gilles, regresando junto a Wenda. —Deme a conocer todas las ideas que han cruzado por su cabeza, señora Reed. No importa que resulten incoherentes. Wenda dio cuenta al policía de todas las especulaciones y razonamientos suyos y de su esposo, detallando los pasos dados para averiguar datos relativos a los tres hombres que habían tenido algo que ver con Helen Halliday. —Especificó sus conclusiones. Por último, aludió las llamadas telefónicas de Walter Fain y JJ Affleck. —¿Alguien se había hecho pasar por Gilles, indicándoles que debían presentarse en Hillside la tarde anterior? —¿No lo comprende usted, inspector? Uno de esos hombres miente. Cortésmente, como siempre, en un tono de voz que denotaba su cansancio, el inspector respondió. —He aquí una de las dificultades de mi trabajo. Son muchas, normalmente, las personas que pueden estar mintiendo. Y mienten, en efecto, habitualmente. Aunque no siempre por las razones que usted se imagina. Las hay, incluso, que mienten sin saberlo. —¿Me incluye entre ellas? Preguntó Wenda, intimidada. El inspector había sonreído, diciendo. —La tengo por una testigo sincera, señora Reed. ¿Y usted cree que estoy en lo cierto, en lo tocante a la identidad del asesino? El inspector suspiró. —No se trata de creer o no creer. Ineludiblemente, es preciso probar nuestras afirmaciones. Hay que saber el paradero de cada uno de nuestros personajes. ¿Cómo explica cada uno de sus movimientos? Sabemos con bastante exactitud, con un error de 10 minutos, cuando fue asesinada Lily Kimball. El hecho ocurrió entre las 2 y 20 y las 2 y 45 minutos. Cualquiera pudo hubiera podido matarla, presentándose luego aquí ayer por la tarde. No acierto a comprender el motivo de esas llamadas telefónicas. A ninguna de las personas por usted mencionadas les proporciona a estas llamadas una coartada con respecto a la hora del crimen. —Pero usted averiguará, ¿no? ¿Qué estaban haciendo en aquellos momentos, es decir, entre las 2 y 20 y las 2 y 45? —Supongo que las interrogará oportunamente. El inspector sonrió. —Nosotros, señora Reed, formularemos cuantas preguntas sean necesarias. Puede estar segura de ello. Cada cosa a su tiempo. No hay por qué precipitarse. Es preciso ver bien el terreno que se pisa. Wenda tuvo una repentina visión de pacientes gestiones, de silenciosos trabajos, llevados a cabo con serenidad, con método, despiedadamente, —Ya le entiendo. Usted es un profesional. Gilles y yo solo somos unos aficionados. Existe la posibilidad de que demos con algo importante, pero no sabemos cómo seguir. ¿Cómo sacar al máximo partido de un golpe de suerte? —Algo de eso hay, señora Reed, sí. El inspector sonrió de nuevo. Abrió la puerta que comunicaba la estancia con la terraza. Disponíase a salir cuando, de pronto, se quedó inmóvil. Wenda pensó en un sabueso que acabara de alfatear una presa. —¡Perdón, señora Reed! —¡Esa dama de ahí es acaso Miss Jane Marple! Wenda había se situado junto a él. En el fondo del jardín, Miss Marple continuaba librando su batalla contra las malas hierbas, ya perdida. —¡Sí, es Miss Marple! —¡Ha sido muy amable ayudarnos en nuestras tareas en el jardín! —¡Miss Marple! —murmuró el inspector. —¡Ya comprendo! —Como Wenda le miraba inquisitiva, el inspector añadió, —¡Miss Marple es una dama muy conocida! —¡Tienen sus bolsillos, por así decirlo! —¡A los contestables jefes de tres condados, por lo menos! —¡Mi jefe no se encuentra en este caso! —¡Pero pronto será uno más, creo! —¡De manera que Miss Marple ha probado también este papel! —Nos ha hecho algunas atinadas sugerencias —explicó Wenda. —No me extraña —repuso el inspector. —¿Fue ella quien le sugirió que hiciesen investigaciones sobre la desaparición de la señora Hallyday? —Dijo que Gilles y yo debíamos saber dónde mirar —replicó Wenda. —Fue, seguramente, una estupidez nuestra no haber pensado en ello antes. —El inspector exteriorizó una irónica risita, echando a andar hacia el sitio en que se encontraba Miss Marple. La abordó con estas palabras. —No creo que hayamos sido presentados, Miss Marple. El coronel Melrose me habló en una ocasión de usted en el curso de una reunión, donde pude verla de lejos. Miss Marple, con el rostro enrojecido, acabó de incorporarse, no sin antes arrancar unas cuantas hierbas más. —¡Ah! Sí, el coronel Melrose. Siempre fue muy amable conmigo. Nos conocimos... ¿Se conocieron cuando el caso del capellán asesinado en el estudio del vicario? —Hace mucho tiempo de eso. —¿Pero usted conoció posteriormente otros éxitos? —Las inmediaciones de Lemstock fueron escenario de otro caso policíaco. —Este por envenenamiento. —Al parecer usted, inspector, sabe muchas cosas acerca de mi persona. —Me llamo Primer. Me imagino que habrá estado muy ocupada por aquí. —Bueno, hago lo que puedo en el jardín. Está muy descuidado. —Hay en él muchas malas hierbas. —¿Sus raíces? —declaró Miss Marple, mirando muy seria al inspector. —Se han hecho muy profundas, a lo largo de mucho, mucho tiempo. —Creo que está usted en lo cierto. Dieciocho años son muchos años. —Puede ser que algunas malas hierbas comenzaran a arraigar antes, incluso. Sus raíces son terriblemente dañinas, llegando a matar a las pequeñas flores, en trance de desarrollarse. Uno de los agentes avanzaba por el sendero, en dirección a ellos. El hombre estaba cubierto de sudor y tenía la cara manchada de tierra. —Hemos dado con... algo, señor. Todo parece indicar que se trata de ella. —Dos. —Y fue entonces, pensó Wenda, cuando aquel día empezó a tomar todo el cariz de una pesadilla. Gil se puso frente a su esposa, muy pálido, diciendo... —¡Es... es ella, sí, Wenda! Uno de los agentes hizo una llamada telefónica. Poco más tarde, hacía acto de presencia en la casa El Forense. Un hombre de corta talla, muy activo. Y fue entonces, también, cuando la señora Cocker, la calmosa e imperturbable señora Cocker, salió al jardín. Pero no impulsada, como hubiera sido de esperar, por una mala curiosidad, sino con el único fin de coger unas cuantas hierbas de las que solía utilizar en la cocina. Estas de ahora destinadas a la comida del mediodía. Y la señora Cocker, cuya reacción ante la noticia del crimen, el día precedente, había se traducido con un gesto de enérgica censura, y en una preocupación por el efecto que podía causar eso en la salud de Wenda, pues la señora Cocker estaba convencida de que el cuarto de los niños no tardaría en estar ocupado, en cuanto transcurriera el número de meses normal, tropezó sin querer con el terrible descubrimiento, lo cual la afectó hasta el extremo de alarmar extraordinariamente a la joven. —Es horrible, señora. Nunca he podido soportar la visión de unos huesos humanos. Y están aquí, en el jardín, junto a la menta, a la manzanilla, a las otras plantas. El corazón me late muy deprisa. Siento unas palpitaciones que... —Si yo me atreviera, señora, ¿le pediría un poco de coñac? Asustada por los aspavientos de la señora Cocker, por el tono ceniciento de su rostro, Wenda se había apresurado a salir en busca de un poco de licor. Acercó la copa a los labios de la señora Cocker, para que ésta la sorviera. Y la señora Cocker dijo... —Esto es precisamente lo que necesitaba, señora. De repente, su voz se quebró. Ahora, su aspecto fue tan alarmante que Wenda dio un grito llamando a Gilles, quien, a su vez, requirió el auxilio del forense de la policía. —Por suerte, me encontraba yo aquí —dijo el hombre después. Sin los auxilios inmediatos de un médico, esta mujer habría fallecido. El inspector Primer se llevó la botella de coñac, hablando de su contenido en voz baja con el forense. Seguidamente, el policía preguntó a Wenda cuándo se había servido ella o Gilles una copa de aquel licor. La joven contestó que habían pasado unos días sin acordarse de él. Habíanse ausentado, habían estado en el norte. Las últimas veces que se acercaran al mueble bar había sido para beberse unas copas de ginebra. —¿Pero ayer? —explicó Wenda. —Estuve a punto de servirme un poco de coñac. Ahora bien, como no me gusta, Gilles decidió abrir una botella de whisky. —¿Tuvo usted suerte, señora Reed? Si llega a probar el coñac, dudo de que hoy estuviera con vida. Gilles sintió la misma tentación, pero al final optó por servirse también whisky. Wenda no pudo evitar un estremecimiento. Se encontraba ahora sola en la casa. La policía se había marchado. Gilles había acompañado a los agentes tras una improvisada comida a base de conservas, puesto que la señora Cocker había sido llevada al hospital. Pensando en los acontecimientos de la mañana, la joven los veía a veces como algo irreal, como las imágenes de un fantástico sueño. Una cosa se destacaba con claridad en su mente. La presencia en la casa el día anterior de Jackie Affleck y Walter Fain. ¿Cualquiera de ellos había podido verter una sustancia venenosa en la botella de coñac? ¿Cuál había sido el fin de las inexplicables llamadas telefónicas? Ahora lo comprendía. Depararles la oportunidad de envenerar el licor. Wenda y Gilles se habían aproximado demasiado a la verdad. ¿Podía ser también que hubiera una tercera persona que entrará en la casa por la abierta ventana del comedor? Mientras los dos estaban en casa del Dr. Kennedy, aguardando la llegada de Lily Kimball. ¿Esta tercera persona habría hecho las llamadas telefónicas, quizá, para que las sospechas recayeran en los dos hombres? Tal suposición, se dijo Wenda, carecía de sentido. Una tercera persona habría telefoneado a uno de los dos hombres solamente. Esa tercera persona hubiera querido un sospechoso, no dos. Por otro lado, ¿quién podía ser? Erskine, sin lugar a dudas, no había sido salido de Northumberland. Cabía la posibilidad de que Walter Fain telefoneara a Affleck, pretendiendo luego haber sido él quien recibiera la llamada. O a la inversa, en uno de los dos recaía todo. La policía, dotada de más recursos que ellos, con más experiencia que ella y su marido, identificaría al culpable. Y, entre tanto, los dos hombres serían vigilados. No estarían en condiciones de intentar de nuevo algo censurable. Wenda tornó a estremecerse. Costaba trabajo habituarse a la idea de que alguien había tratado de matarle a una. Esto es peligroso. Había dicho a Miss Marple al principio de todo. Pero ella y Gilles no habían participado realmente de esa creencia. Ni siquiera después de haber sido asesinada a Lily Kimbell. Había se le pasado por la cabeza el pensamiento de que hubiese alguien que abrigaba el propósito de matarla. Con Gilles. Y todo porque los dos se habían acercado demasiado a la verdad de lo sucedido dieciocho años atrás. Todo porque estaban descubriendo lo que había pasado entonces. Y la identidad del causante del hecho. Walter Fein y Jackie Affleck. ¿Cuál de los dos? Murmuró la joven. Wenda cerró los ojos. Viéndolos con los ojos de la imaginación a la luz de lo último que había conocido. El tranquilo Walter Fein estaba sentado en su despacho. Era como la araña. Plantada en el centro de su tela. Sereno. De aspecto inofensivo. Una casa con las cortinas de sus ventanas corridas. Una casa con un cadáver dentro. Un cadáver que databa de dieciocho años atrás. Pero que continuaba allí. ¿Qué siniestro le parecía el tranquilo Walter Fein ahora? Walter Fein. Quien de niño se había lanzado con un impulso asesino sobre su hermano. Walter Fein. Con quien no había querido casarse Helen. Una vez allí. En su patria. Y otra en la India. Había le rechazado en dos ocasiones. Una doble vergüenza. Walter Fein. Tan sereno. Tan carente de emociones. Que solamente se revelaba como era. Quizás. En los momentos de auténtico arrebato. Wenda abrió los ojos. Acababa de convencerse a sí misma de que Walter Fein era el hombre buscado. Pero debía detenerse a considerar a Affleck. Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Un traje a cuadros chillón. Unas maneras de individuo dominante. Un tipo precisamente opuesto a Walter Fein. Un hombre nada reprimido. Un hombre nada reprimido. Ni tranquilo. Este era Affleck. Pero probablemente había adoptado aquella pose a causa de un complejo de inferioridad. Cuando una persona no está segura de sí misma, tiene que alardear de algo. Ha de afirmarse. Ha de mostrarse altanera. Despótica. Imperiosa. Así lo aseguran los psiquiatras. Helen lo había rechazado porque no era de su categoría. La herida había seguido enconando. Él había decidido ser algo en la vida. Sintióse perseguido. Todos le atacaban. Había perdido su empleo a causa de una falsa acusación. Hecha por uno de sus enemigos. Seguramente, eso permitía ver que Affleck no era un sujeto normal. Y del acto de matar, un hombre como él podía extraer una sensación de poder. Aquella faz juovial tenía mucho de cruel en realidad. Era un hombre cruel. Su delgada y pálida esposa lo sabía. Por cuya razón le temía. Lily Kimball había le amenazado. Y Lily Kimball había muerto. Wenda y Gilles habían tenido intervención en el caso. Por lo cual Wenda y Gilles debían morir también. Y ya se las arreglaría él para comprometer a Walter Fain. Quien le dejara en la calle años atrás. Las piezas de este puzzle encajaban perfectamente. Wenda hizo un esfuerzo para dejar a un lado estas reflexiones. ¿Había de volver a la realidad? Gilles pediría su té nada más volver a casa. ¿Tenía que fregar la vajilla utilizada para la comida? Cogió una bandeja, llevándose todas las cosas a la cocina. Todo lo que contenía ésta se veía limpio. Impecable. La señora Cocker realmente era un tesoro. Junto al fregadero había unos guantes de goma. Los que la señora Cocker utilizaba siempre para llevar a cabo aquella labor. Los guantes, semejantes a los empleados por los cirujanos, se los proporcionaba a bajo precio su sobrina, que trabajaba en un hospital. Wenda se enfundó ambas manos e inició su trabajo. ¿Por qué no seguir cuidándoselas, como había hecho siempre? Una vez limpias las piezas, fue colocándolas en la platera. A continuación, procedió a ordenar los restantes utensilios. Luego, todavía absorta en sus pensamientos, subió a la otra planta. Se dijo que debía lavarse unas medias y un par de ligeras blusas, por lo cual decidió no quitarse los guantes. Pensaba en estas cosas primordialmente, pero por debajo de ellas algo la estaba importunando. Walter Fain o Jackie Affleck, se había dicho. Uno de los dos. Había dado con argumentos en contra de cada uno. Quizá fuera esto lo que la preocupaba. Porque, en rigor, era mucho más convincente destacar a uno. Tenía que estar segura. Y Wenda vacilaba. De existir otra persona. Pero no podía haber nadie más. Porque Richard Erskine había sido eliminado. Richard Erskine encontrábase en Northumberland cuando Lily Kimball fue asesinada. Cuando el coñac había sido envenenado. Desde luego, había que prescindir de Richard Erskine. La alegraba esta circunstancia porque Richard Erskine había sido desde el principio de su agrado. Richard Erskine era atractivo. Muy atractivo. Era una pena que estuviera casado con una mujer megalítica, de ojos recelosos, de voz debajo. Una voz debajo. Una voz hombruna. La idea cruzó por su cabeza dejando en ella una secuela de ansiedad. Una voz hombruna. ¿Habría sido la señora Erskine? ¿Y no Richard? ¿Quién contestara a las preguntas de Gilles por teléfono la noche anterior? No, no, seguramente no. Desde luego que no. Gilles se habría dado cuenta de eso. ¿Y ella también? Además, la señora Erskine podía no haber tenido la menor idea sobre la identidad del que llamaba. Desde luego, era Erskine quien había hablado. Y su esposa, como él le dijera, se hallaba ausente. Su esposa se había ausentado. Tal vez... No, esto era imposible. ¿Habría sido toda obra de la señora Erskine? La señora Erskine podía haber sufrido un arrebato de locura, a causa de los celos. ¿Era en realidad una mujer la persona que Lione viera en el jardín aquella noche al asomarse por la ventana? ¿Oyó de repente un golpe bajo, en el vestíbulo? ¿Alguien acababa de entrar en la casa por la puerta principal? Gwenda salió del cuarto de baño, dirigiéndose a la escalera para mirar. Sintióse aliviada al ver que se trataba del doctor Kennedy. —Estoy aquí —dijo. Gwenda fijó los ojos ahora en sus enguantadas manos, húmedas, brillantes, de un fuerte tono rosado. Y éstas le recordaron algo. Kennedy levantó la vista, protegiéndose los ojos con una mano. —¿Eres tú, Wenny? No puedo verte la cara. Mis ojos están deslumbrados. Entonces ella profirió un grito. Estaba contemplando unas garras de mono. Había oído aquella voz en el vestíbulo. —¡Fue usted! Manifestó con voz entrecortada. —¿Usted la mató? —¡Mató a Helen! —¡Ahora lo comprendo todo! —¡Fue usted! —¡Usted, sí! Él subió unos escalones en dirección a la joven. Lentamente, sin apartar la vista de Gwenda. —¿Por qué no me dejaste en paz? inquirió. —¿Por qué tuviste que remover esto? —¿Por qué provocaste su vuelta? —Precisamente cuando yo había comenzado a olvidar. —¡A olvidar! —Diciste que volviera a mi memoria. —¡Helen! —¡Mi Helen! —Lograste resucitarlo todo nuevamente. Me vi obligado a matar a Lily. —Y ahora tendré que matarte a ti. —Como maté a Helen. —Sí, como maté a Helen. —Estaba cerca de ella ahora. Había extendido los brazos. Buscaba su garganta. Gwenda lo sabía. Había una expresión naturalmente burlona en aquella cara. —De rasgos correctos. —De hombre entrado en años. —Su rostro era el de siempre, pero los ojos... —Los ojos eran los de un demente. Gwenda fue retirándose ante él poco a poco. —Un grito parecía haberse helado en su garganta. —Había gritado una vez, pero ahora ya no podía. —Y si no gritaba, nadie podría acudir en su auxilio. —Además, no había nadie en la casa. —Allí no estaba Gilles, ni la señora Cocker, ni siquiera Miss Marple, que hubiera podido andar por el jardín. —Nadie. —Y si conseguía gritar, era imposible que la oyeran desde la casa vecina, porque la misma quedaba a bastante distancia. —Se había quedado muda, realmente. —Estaba demasiado asustada para poder proferir una voz. —Aquellas horribles manos que se le aproximaban implacablemente la aterrorizaban. —Gwenda había estado retrocediendo. —Finalmente, su espalda quedó apoyada en la puerta del cuarto de los niños. —Las horribles manos de su atacante no tardarían en ceñirse a su garganta. —Un ahogado gemido se escapó de entre sus labios. —Y luego, de pronto, el Dr. Kennedy se detuvo. Retrocediendo, un chorro potente de agua jabonosa se estrelló contra sus ojos. Lanzó una exclamación y, angustiado, se llevó las manos a la cara. —Ha sido una suerte que yo me encontrase en estos instantes desinfectando tus rosas, querida güey. —Gwenda, para acabar con el pulgón, que no las deja crecer. —Ira Miss Marple quien acababa de hablar así. Su voz sonojadeante, pues había subido hasta la planta superior casi a la carrera. Capítulo 25 Epílogo en Torquay —Por supuesto, querida Gwenda, ni por un solo momento se me pasó por la cabeza la idea de irme, dejándote sola en la casa —manifestó Miss Marple. Yo sabía que una persona muy peligrosa andaba suelta. Disimuladamente, desde el jardín, yo vigilaba. —¿Sabía usted que era él? —enquerió la joven. —Miss Marple —Gwenda y Gilles se hallaban sentados en la terraza del Imperial Hotel de Torquay. Miss Marple había aconsejado para Gwenda un cambio de aires. Gilles había se mostrado de acuerdo en que era lo mejor. —¿El inspector primer fue de la misma opinión? Este había sido el motivo de su viaje a Torquay. —Miss Marple dijo, contestando a la pregunta de la joven. —Verá, ese hombre parecía ser la persona indicada. Por desgracia, carecíamos de pruebas concretas en qué basarnos. Había unas cuantas indicaciones, nada más. Gilles, intrigado, escrutó el rostro de la anciana. —No acierto a ver qué indicaciones puede usted referirse. —Piensa, piensa, mi querido Gilles. Empecemos por considerar que él se había encontrado en el sitio, sobre el terreno. —¿En el sitio? —Ciertamente. Cuando Kelvin Halliday fue en su busca aquella noche, él acababa precisamente de regresar del hospital. Y el hospital, en aquella época, según se nos ha dicho, estaba muy cerca de Hillside, o Santa Catalina, como era entonces llamada la casa. Esto, comprendes, lo sitúa en el lugar ideal y a la hora conveniente. Después, tenemos un puñado de pequeños y significativos hechos. Helen Halliday explicó a Richard Erskine que había abandonado su casa. No se sentía feliz en ella. —Es decir, no le agradaba vivir con su hermano. No obstante, su hermano, por todos los conceptos, estaba constantemente pendiente de la joven. —¿Por qué no era feliz, pues? —El señor Affleck os dijo que... —¿La chica le inspiraba compasión? —Creo que se expresó con toda sinceridad. —Le daba lástima. —¿Por qué había de verse con el joven Affleck secretamente? —Evidentemente, Helen no estaba locamente enamorada de él. —¿Es que no podía hablar con los hombres de su edad normalmente, comportándose como las demás chicas? —Su hermano era muy riguroso, un hombre de mentalidad anticuada. —¿Verdad que recuerda vagamente al señor Barrett, de la calle Wimpole? —Gwenda se estremeció. —Estaba loco, loco —dijo. —¿Sí? —confirmó Miss Marple. —No era un ser normal. Adoraba a su media hermana, y su afecto tomó un tono posesivo e insano. —¿Estas cosas ocurren en la vida con más frecuencia de lo que os podéis imaginar? —Hay padres que no quieren que se casen sus hijas, que ni siquiera permiten que se junten con jóvenes de su edad. —¿Como el señor Barrett? —Pensé en eso al oír referir lo de la red del tenis. —¿Sí? —En efecto. —Me pareció un episodio muy significativo. Pensad en esa chica, en la joven Helen, que regresa al hogar al salir del colegio, que siente las mismas apetencias que las demás muchachas, que desea conocer a algunos muchachos, que quieren coquetear con ellos. —Que sexualmente es un poco anormal. —No, dijo Miss Marple, pronunciando con mucha energía el monosílabo. —Esta es una de las más perversas cosas acerca de este crimen. —El doctor la mató, pero no solo físicamente. —Si hacéis memoria, comprobaréis que las únicas afirmaciones por las que queda Helen Hallyday señalada como una maniática sexual, como una... —¿Cuál es la palabra que tú usaste, querida? —Ninfomaníaca. —Han salido siempre de la boca del señor Kennedy. —Tengo para mí que Helen fue una chica completamente normal, que aspiraba, como es lógico en las personas de sus años, a divertirse. —A pasarlo lo mejor posible. —A coquetear un poco. —Para al fin centrar su atención en el hombre escogido. —No había más. —Y fijaos ahora en los pasos que da él. Primeramente, se muestra riguroso, comportándose como un hombre anticuado, restando libertad a Helen. Luego, al pensar en las partidas de tenis, con las consiguientes reuniones amistosas, un deseo muy normal e inofensivo por parte de ella, finge aceptarlas. —¿Pero una noche destroza la red? —Es una acción sádica la suya, que explica muchas cosas. Posteriormente, puesto que Helen puede ir a jugar al tenis o a otras cosas y asistir a los bailes, él saca el mayor partido posible de un pie ligeramente herido, que trata, que infecta deliberadamente, para que el rasguño dure, para que no se cure enseguida. —¡Oh, sí! Estoy convencida de que obra así. —Os advierto que no creo que Helen viera claro en todo esto. Ella sabía que su hermano sentía un profundo afecto por su persona, pero me parece, en cambio, que Helen ignoraba por qué se sentía a disgusto, nada feliz, en su casa. Lo cierto, sin embargo, es que su inquietud, su falta de felicidad, la llevó a decidir el viaje a la India, con objeto de casarse con el joven. Solo pretendía huir. ¿Huir? ¿De qué? No lo sabía. Era demasiado joven, demasiado inocente para descubrirlo. En el buque que la llevaba a la India, conoció a Erskine, de quien se enamoró. En este caso, tornó a comportarse como lo que era, como una chica normal, como una joven honesta, sin complejos sexuales. Pudo haber influido en Erskine para que abandonara a su mujer, pero en vez de eso, le contuvo. Luego, al enfrentarse con Fein, comprendió que no podía casarse con él. ¿Qué hacer ahora? No tuvo más remedio que telegrafiar a su hermano, pidiéndole dinero para el regreso. Durante este último viaje, conocí a tu padre, Wenda. Vio otra vía para la proyectada huida. Esta vez, además, consideró la perspectiva de vivir feliz. No se casó con tu padre valiéndose de fingimientos, querida. Él se estaba recuperando del golpe que para él había supuesto la muerte de su esposa amada. Ella intentaba olvidar un episodio amoroso infortunado. Los dos podían ayudarse mutuamente. Yo estimo muy significativo el hecho de que ella y Kelvin Halliday se casaran en Londres, trasladándose seguidamente a Dilmuth para dar la noticia de su boda al Dr. Kennedy. Ella debió de presentir que era más prudente obrar así, si bien lo normal habría sido que contrajeran matrimonio en Dilmuth. Continuó creyendo que Helen no sabía con lo que se enfrentaba, ni siquiera en esta etapa de su vida. Pero la verdad era que se sentía más segura presentando a su hermanostros matrimonial enlace como un fait accompli. Kelvin Halliday se mostró muy cordial con Kennedy, quien le agradó. Kennedy, por lo visto, se esforzó por dar la impresión de que la decisión adoptada por ellos había le gustado. La pareja se instaló en una casa amueblada de allí. Llegamos ahora a un hecho muy significativo. Me refiero a la sugerencia de que Kelvin estaba siendo drogado por su esposa. Solamente hay dos explicaciones sobre eso. Porque dos solamente son las personas que pudieran disponer de la oportunidad de obrar así. Helen Halliday y el Dr. Kennedy. Con respecto a ella, ¿por qué había de proceder así? Kennedy era el médico de Halliday, como pone de relieve el hecho de que le consulte. Confiaba en la experiencia profesional de Kennedy. Y la sugerencia de que su esposa le estaba drogando fue inteligentemente apuntada por Kennedy al interesado. Pero, ¿existe alguna droga capaz de provocar la alucinación relativa al estrangulamiento? Preguntó Gilles. ¿Hay alguna sustancia que origine ese particular efecto? Mi querido Gilles, has caído en la trampa de nuevo. En la trampa de creer lo que se te ha dicho. De esa alucinación da testimonio únicamente el Dr. Kennedy. Kelvin no dice nada sobre ella en su diario. El hombre sufría alucinaciones, sí, pero no menciona su naturaleza. Yo me atrevería a decir que Kennedy le habló de algunos maridos que habían estrangulado a sus esposas después de haber pasado por una fase como la que Kelvin Halliday vivía. El Dr. Kennedy era realmente un individuo perverso, sentenció Wenda. Yo creo que por entonces él había rebasado la frontera que separa la razón de la locura. Y Helen, la pobre, empezó a advertirlo. Debió de estar hablando con su hermano aquel día que Lily sorprendió una conversación sin ver a los interlocutores. Creo que siempre te he tenido miedo. Esta frase fue una de las que pronunció, agregó Miss Marple. Y eso fue muy significativo. Helen decidió salir de Dillmouth. Convenció a su esposo de que debía comprar una casa en Norfolk. Le convenció también de que no debía decírselo a nadie. Esto, en sí mismo, constituía un punto muy curioso. La reserva sobre ese extremo resultaba muy elocuente. Sentíase asustada ante la posibilidad de que alguien supiera de aquello. Pero tal circunstancia no encajaba en las hipótesis relativas a Walter Fain, a Jackie Affleck, a Richard Erskine. Quedaba señalado alguien mucho más cerca de aquel hogar que ellos. Finalmente, Kelvin Halliday, a quien le molestaba guardar aquel secreto creyendo, simplemente, que no tenía objeto semejante proceder. Se lo dijo todo a su cuñado. Y al proceder así, selló su propio destino y el de su esposa. Kennedy no estaba dispuesto a permitir que Helen se fuera de allí para vivir feliz en compañía de su marido. Yo creo que la idea inicial consistía, sencillamente, en quebrantar la salud de Halliday con drogas adecuadas. Pero al enterarse de que su víctima y Helen se le escapaban de entre las manos, perdió los estribos. Desde el hospital pasó al jardín de Santa Catalina. Llevaba puestos unos guantes de los empleados por los cirujanos. Alcanzó a Helen en el vestíbulo, estrangulándola. Nadie lo vio. Nadie había allí que pudiera verle. Eso pensó al menos. Y en un frenético arrebato, citó los versos trágicos que eran tan apropiados al momento. Miss Marple suspiró, chasqueando la lengua. Fui una estúpida, muy estúpida. Todos nos comportamos como unos necios. Hubiéramos de haber visto claro enseguida. Esos versos de la duquesa de Malfi eran realmente la pista de toda la historia. En la obra son pronunciados por un hermano que ha planeado la muerte de su hermana por haberse casado ésta con el nombre amado. Sí, hemos sido muy estúpidos. ¿Y luego? Inquirió Gilles. Procedió a llevar a la práctica el resto del diabólico plan. El cadáver quedó colocado arriba. A una maleta pasaron varias prendas de Helen. La nota destinada a Halliday para que éste se quedara convencido de que ella había huido. Fue escrita y arrojada al cesto de los papeles. ¿Y no habría sido mejor para Kennedy? Preguntó Wenda. ¿Que mi padre hubiese aparecido como culpable de un crimen? Miss Marple le contestó que no moviendo la cabeza. ¡Oh, no! Eso implicaba algunos riesgos. Kennedy era un hombre de gran sentido común aunque pervertido. Sentía un gran respeto por la policía. Esta se hace normalmente con muchas pruebas antes de condenar a un hombre por el delito de asesinato. Los representantes de la ley suelen formular muchas y complicadas preguntas. Hacen innumerables investigaciones. Quieren estar al tanto de las horas en que se produjeron los hechos. Se familiarizan con los escenarios de los mismos. Su plan era más simple y también más diabólico, creo. No tenía más que llevar a Halliday al convencimiento de ciertas cosas. En primer lugar de que había matado a su esposa, después de que se había vuelto loco. Convenció a Halliday de que debía ingresar en una clínica mental, pero no creo que realmente quisiera convencerle de que todo era una obsesión. Tu padre aceptó esa hipótesis, Wenda, por ti principalmente, me imagino. Continuó creyendo que había matado a Helen. Murió en tal creencia. Un cerebro perverso, 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 murmuró Wenda. Efectivamente, dijo Miss Marple, has empleado el calificativo más adecuado. Y yo pienso, Wenda, que en eso radica la causa de que aquella infantil impresión se quedara grabada en tu mente con tanta firmeza. ¿Era realmente el mal lo que flotaba en el aire acerca de ti aquella noche? ¿Y las cartas de Helen? inquirió Gills. Eran de su puño y letra. No podía tratarse, por tanto, de falsificaciones. Naturalmente que eran falsificaciones. Aquí es donde se superó. Tenía mucho interés en lograr que tú y Wenda abandonaseis las investigaciones. Probablemente habría sido capaz de imitar la letra de Helen a la perfección, pero no con la suficiente para engañar a un grafólogo. La muestra de escritura de Helen que os envió con la carta tampoco era de ella. La elaboró él mismo. Por eso coincidían todos los rasgos. ¡Demonios! exclamó Gills. Nunca pensé en tal cosa. Claro, contestó Miss Marple. ¿Tú creíste en lo que él dijo? Verdaderamente es peligroso proceder así con la gente. Desde hace muchos años normalmente yo suelo dudar de lo que me dicen los demás. En cuanto a lo del coñac, lo preparó el día que se presentó en Hillside con la carta de Helen. Estuvimos hablando en el jardín. Él esperó en la casa mientras la señora Cocker salía para hacerme saber que estaba allí. para realizar esa manipulación no necesitaba más de un minuto. ¡Santo Dios! exclamó Gills. Y pensar que me apremió para que me llevara a Wenda a casa y le dieron un poco de coñac tras haber estado en la comisaría de policía con motivo del asesinato de Lily Kimball. ¿Cómo se las arregló para verla antes de una hora fijada para su viaje? Eso fue fácil. En la carta que le envió indicaba a la mujer que le vieran Woodlake Camp y que fuese a Maching Halt en el tren que salía a las 2 y 5 minutos del empalme de Dilmouth. Se escondió en la arboleda probablemente abordándola cuando ella avanzaba por el camino. Entonces la estranguló. Luego procedió a sustituir la carta que Lily llevaba encima. Había le dicho que se la echara al bolso por las instrucciones que contenía por la que vosotros visteis yéndose a casa a continuación para montar la pequeña comedia de la espera de la mujer. ¿Le amenazó realmente Lily? Su carta no daba tal impresión. Más bien parecía dar a entender que ella sospechaba de Affleck. Es posible. Pero Liony, la chica suiza, había dicho algo a Lily y suponía un peligro para Kennedy. Sí, por el hecho de haberse asomado por la ventana del cuarto de los niños, momento en que le viera excavando en el jardín. Por la mañana habló con ella, diciéndole de pronto que el comandante Halliday había matado a su esposa, que el comandante estaba loco, y que él, Kennedy, pretendía silenciar el asunto, pensando en la niña. No obstante, si Liony se creía obligada a dar conocimiento de todo a la policía, que lo hiciera, si bien a ella tal proceder le acarería perjuicios, etc. Liony se asustó inmediatamente a la sola mención de la palabra policía. Ella te adoraba, Wenda, y tenía fe en Monsieur Ledector. Kennedy le entregó una buena suma de dinero, apresurándose a hacerla volver a Suiza. Pero antes de marcharse, la joven contó a Lily que tu padre había asesinado a Helen y que ella había visto enterrar el cadáver. Esto se venía perfectamente con las ideas de Lily en aquellos momentos. Dio por descontado que Liony había visto a Kelvin Halliday excavando la tumba. Pero Kennedy no sabía eso, por supuesto, dijo Gilles. Naturalmente que no. Al recibir la carta de Lily, lo que le asustó fue que Liony hubiera dicho a Lily lo que había visto desde la ventana y la mención del coche que había afuera. ¿El coche de Jackie Affleck? Otra interpretación errónea. Lily recordaba, o creía recordar, un coche como el de Jackie Affleck, afuera en la carretera. Su imaginación la llevó a pensar en el hombre misterioso que fue a ver a la señora Halliday. Estando el hospital al lado de la casa, en aquella vía, indudablemente, aparecerían muchos y buenos coches. Pero tenéis que recordar que el automóvil del doctor se encontraba aquella noche frente al hospital. Probablemente llegó a la conclusión de que ella se refería a su coche. El calificativo de primera carecía prácticamente de significado para él. Ya, dijo Gilles, ante una conciencia culpable, la carta de Lily podía aparecer, lógicamente, como un chantaje. Pero ¿cómo está usted informada acerca de todo lo concerniente a Lyony? Miss Marpell apretó los labios, pensativa. Luego repuso, el hombre perdió todo el control de sí mismo. Tan pronto como los agentes que dejara apostados en el lugar, el inspector primer entraron en la casa. Empezó a hablar de su crimen, contándolo todo, refiriendo varias veces lo que había hecho. Parece ser que Lyony falleció pocos después de haber regresado a Suiza. Una sobredosis de tabletas somníferas. Desde luego, él no quería correr riesgos. Por eso intentó que me envenenara con el coñac. Tú, Wenda, con Gilles, erais dos personas sumamente peligrosas para él. Por suerte, querida, nunca le hablaste de que te acordabas de haber visto a Helen muerta en el vestíbulo. En ningún momento supo que había un testigo de su crimen. Y esas llamadas telefónicas a Fane y Affleck, apuntó Gilles, ¿las hizo él? Sí, si se efectuaban investigaciones sobre la manipulación del coñac, cualquiera de los dos sería un sospechoso convincente. Y si Jack y Affleck viajaban su coche, solo podía quedar ligado con el asesinato de Lily Kimball. Fane probablemente dispondría de una coartada. Y fingió que yo le inspiraba mucho cariño, consideró Wenda, la pequeña Winnie. ¿Tenía que representar su papel? Indicó Miss Marple. Imagínate lo que significaba esto para él. Al cabo de 18 años aparecisteis tú y Gilles haciendo preguntas, escudriñando en el pasado, removiendo un crimen que parecía muerto, pero que en realidad dormía. Algo muy peligroso, querido. He pasado momentos de verdadera preocupación. ¡Pobre señora Cooker! exclamó Wenda. Estuvo a punto de morir. Me alegro de que se esté recuperando. ¿Crees que volverá con nosotros, Gilles? Si, después de todo lo que ha pasado... Volverá si el cuarto de los niños queda ocupado, repuso Gilles. Wenda se ruborizó. Miss Marple sonrió levemente, echando un vistazo sobre las cosas, casas de Torquay que se divisaban desde allí. ¿Qué forma tan rara de producirse el desenlace de esta historia? Musitó Wenda. Yo llevaba puestos aquellos guantes y miraba mis manos, enfundadas en los mismos. Y él avanzó por el vestíbulo, pronunciando unas palabras semejantes a las que yo conocía. No puedo verte la cara. Y después, mis ojos están deslumbrados. La joven se estremeció. Cubre su faz. Mis ojos están deslumbrados. Ella murió joven. Pude ser yo de no haberse presentado a tiempo Miss Marple. Hizo una pausa agregando pobre Helen. Pobre Helen, que encontró la muerte tan joven. ¿Sabes, Gilles? Su imagen se ha desvanecido. Ya no está en la casa, ya no está en el vestíbulo. Me di cuenta de ello ayer, antes de salir de allí. Allí solo está la casa, dispuesta para acogernos. Podemos volver a nuestro hogar cuando queramos. Bien, aquí hemos terminado con este libro. Me ha encantado, ha sido muy, muy, muy bueno, aunque muchos sospechábamos de él, de Kennedy, yo desde luego desde el principio que fueron a verle en la primera visita, que ya en ese momento no quería cómo colaborar mucho, y luego ya con la de la herida que no se le terminaba de curar y era él quien le estaba curando, yo ya dije, ¿cómo no se le va a curar y además eres médico? Algo muchísimas gracias por vuestra compañía, me está encantando aquí el grupito que estamos formando de tan buen rollo, tan buena vibra, como decís por ahí por América también, que charléis entre vosotros vuestros comentarios que me dedicáis, me alegráis mucho el día, la verdad, y nada, recordaros que ya está a disposición la encuesta para que votéis por el siguiente libro, también el vídeo en el que os comento la sinopsis de los libros que tenéis que votar, y bueno, os espero para la siguiente lectura, muchísimas gracias por todo y hasta luego.